Gestos que hacen tu compra más sostenible. ¿Has pensado alguna vez en el impacto ambiental que generamos cada vez que realizamos la compra de alimentos? Los Clusters de Alimentación, Medio Ambiente y Movilidad y Logística de Euskadi hemos analizado los modelos de distribución de la compra más habituales y cuantificado sus emisiones de CO2. Ahora sabemos que la comodidad, la calidad y el ahorro son los aspectos que más valoramos al hacer la compra. Pero también que una de cada dos personas adquiriríamos nuestros alimentos de forma más responsable si conociéramos el impacto de nuestros hábitos sobre el medio ambiente. Así que vamos a darte algunos datos para que podamos elegir comprar de forma más sostenible. Como es de imaginar, ir andando es mejor que hacer la compra en coche y es que cada vez que vas a tu tienda caminando estás reduciendo de manera considerable las emisiones de CO2. ¿Y sabías que comprando online optimizas el consumo de energía en las tiendas llegando a emitir hasta 25 gramos menos de CO2 equivalente por kilo de compra? Recoger andando tus pedidos online en las taquillas de los establecimientos de tu entorno es un gesto que contribuye a reducir la huella de carbono. No obstante, si necesitas que te lleven la compra a casa, el servicio de envío a domicilio que utiliza vehículos de bajas emisiones como furgonetas eléctricas o viticarros es la mejor opción. Este tipo de transportes, además de agrupar compras y optimizar rutas, pueden emitir casi un 70% menos de CO2 equivalente. Y aunque el desplazamiento es lo que más impacto tiene en tu proceso de compra, piensa que cada vez que reutilizas una bolsa de rafia estás reduciendo casi un 60% tus emisiones con respecto a una bolsa de plástico de un solo uso. ¿Por qué todos los gestos suman a la hora de hacer tu compra más sostenible? No olvides planificar tu compra y elegir productos locales y de temporada. Food Delivery es un proyecto de investigación colaborativa para impulsar un modelo de distribución alimentaria más sostenible financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Food Delivery es un proyecto de investigación colaborativa para impulsar un modelo de distribución alimentaria más sostenible. Food Delivery es un proyecto de investigación colaborativa para impulsar un modelo de distribución alimentaria más sostenible. Food Delivery es un proyecto de investigación. Gracias por ver el video.